Mujer perdida, mujer bandolera, bulata, ojalá que se muera. Mujer perdida, mujer bandolera, bulata, ojalá que se muera. Mujer perdida, mujer bandolera, bulata, ojalá que se muera. Yo no tengo pena por ti, yo no tengo pena, mujer, yo no tengo pena por ti. Si te quieres ir, pues vete, a quedarte no te obligo, más piénsalo bien, bulata, sufrir será tu castigo. Mujer perdida, mujer ingrata. Yo no tengo pena, mujer ingrata, mujer perdida y bandolera. Yo no tengo pena. Ojalá, ojalá, mujer ingrata, mira, oye, que se muera. Yo no tengo pena. Contigo, contigo, mira, ya yo no quiero, ya yo no quiero vivir. Yo no tengo pena. Contigo, 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 mira, ya yo no quiero. ¡Sobre, mercolero! ¡Sobre! Por lo menos en la calle Betancia, en Puerto Rico Por lo menos en la calle Betancia, en Puerto Rico Por lo menos en la calle Betancia, en Puerto Rico Yo no tengo pena 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 Eh, mujer ingrata Mujer traicionera Yo no tengo pena Ojalá, 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 ojalá Que te mueras Yo no tengo pena Mujer ingrata Mujer traicionera Ojalá, que te mueras Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, 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 ojalá Ojalá, 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 ojalá Ojalá, 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 o ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! En silencio siempre te amaré ¡Este fila es tu voz! ¡Fernandito Pavón, venga! Aunque no, aunque no soy nadie para ti En silencio siempre te amaré En mi alma yo te llevaré En silencio siempre te amaré Y te lo digo yo Fernando González con el combo de las estrellas Ayer se cumplieron diez años De no ver tu cara De no mirar tus ojos De no besar tu boca Ayer fue tan grande la pena Que sintió mi alma Al recordar que tú Tuviste mi primer amor Te acuerdas junto a la fuente Nos encontramos ¡Qué alegre fue aquella tarde Para los dos! Para los dos Recuerdas Cuando la noche Tendió su manto Y el cántico de la fuente Nos arrulló El sueño Venció tus ojos Cerró los míos Sentí Que tu boca linda Me murmuró Abrázame por tu madre Que siento frío Y el resto de este romance Lo sabe Dios Y el resto de este romance Y el resto de este romance Nos vemos El sueño Y el resto de este romance El sueño El sueño Venció tus ojos Cerró los míos Sentí 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 Que tu boca linda Me murmuró Abrázame por tu madre Que siento frío Y el resto de este romance Lo sabe Dios Caballero Mi monturo Es pa' bailar Oye ese cuero Como habla Oye ese cuero Deja la pa' y la zona Y ahora Y ahora Vamos a gozar Monté adentro Monté adentro Monté adentro Ponte adentro Ponte adentro Ponte adentro Ponte adentro Ponte adentro Ponte adentro Para ti, mi calentia Para ti, para ti, santiaguera Para ti, mi calentia Para ti, para ti, santiaguera Quiero cantarte y tenerte Para entrar pronto en detalles Quiero cantarte y tenerte Para entrar pronto en detalles Porque no me gusta verte Deambulando por las calles Porque no me gusta verte Deambulando por las calles Para ti, mi calentia Para ti, para ti, santiaguera Una dama tan bonita, eres tú mi idolatría Una dama tan bonita, eres tú mi idolatría Cuando me miras me invita, venga mi cadeña mía Cuando me miras me invita, venga mi cadeña mía Para ti mi cadeña, para ti, para ti Santiagoera Para ti mi cadeña, para ti, para ti Santiagoera Para ti mi cadeña, para ti, para ti Santiagoera Para ti mi cadeña, para ti, para ti Santiagoera Del Valle de la Soberana, la más linda del jardín Del Valle de la Soberana, la más linda del jardín Caleña, caleña mía, mi canción es para ti Caleña, caleña mía, mi canción es para mí Te lo dice Quique Para ti mi cadeña, para ti Para ti Santiagoera, para ti mi cadeña, para ti Para ti Santiagoera Para ti mi cadeña, para ti Santiagoera Para ti mi cadeña, para ti, para ti Santiagoera ¡Gracias! Por ti Santiagoera Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó, me dijo solo nunca quedarás, porque no esperaba una enfermedad, a los diez años papá se murió, se fue con mamá para el más allá, y la gente decían al verme llorar, no llores ni que tu suerte cambiará, ¿y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando mi suerte quede yo, pero mi vida a otro rumbo cogió, sobreviviendo en una realidad, en la cual yo no podía ni escapar, para comer hay que buscarse el real. Aunque sea coñada en la sociedad, a la que hacer me escribe mi amistad, no te apures que tu suerte cambiará, oye verás. Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Ahora me encuentro aquí en mi soledad, pensando que de mi vida será, no tengo sitio donde regresar, y tampoco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar, seguro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar, que estoy seguro que mi suerte cambiará. ¿Y cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Sufriré parte de mi vida ya, sin un complejo de inferioridad, por eso no me canso de esperar, pues un día Dios también me ayudará. Y el día que esto suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré, porque tarde o temprano se verá, como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Muchas veces me pongo a contemplar, que yo nunca a nadie le he hecho mal, porque la vida así me ha de tratar, y lo que busco es la felicidad, que atoré con placer la humanidad. Pero me dice que ha sido fatal, no tiene la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte, desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando la vida de pasar, este martirio no podría aguantar, y pregunto hasta cuándo durará, también si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve a traicionar. Seguro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar, y estoy seguro que mi suerte cambiará, pero ¿cuándo será? Si la caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está dornando para su fiesta más popular, con caña dulce el melón, hierve en la baila hasta amanece, habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mirá, se sabe gozar, en Cali mirá, se sabe gozar. De día su sol ardiente, hace que mi Cali se caliente, de noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas, a fin en día en las orquestas, que este año sí vamos a reventar, la rumba empezó en la sexta, abajo a Guachito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. Oita, mire vea, véngase a Cali para que vea. Oita, mire vea, puse la peria para que vea. Si usted va llegando, vaya sentonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la placa, corrida de toros, de noche casetas y negras, ni modo. Oita, mire vea, véngase a Cali para que vea. Si busca Juanchito, la pasa bonito, si va al barrio obrero, se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora, tómese un rastro y cuento acabado. Oita, mire vea, puse la peria para que vea. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumba. Oita, mire vea, pido una botella, pido una caneca, que de Cali vea, la gente respeta. Oita, mire vea, véngase a Cali para que vea. Vaya despacito, si ya va prendido, si va manejando, se mete en un lío. Quede ese quietico, ya está amanecido, y después descalse, váyase pa' panse. Oita, mire vea, véngase a Cali para que vea. Oita, mire vea, puse la peria para que vea. Música Oita, mire vea, puse la peria para que vea. Oita, mire vea, puse la peria para que vea. Música Quería que te cantara, Cali te canto y te cantaré, después que pasa la peria, La lomba sigue como es, así queda demostrado, y aquí queda comprobado. Que las mujeres de Cali, tienen sabrosura. Música Porque mueven la cintura, las mujeres de Cali, tienen sabrosura. Música Porque mueven la cintura, las mujeres de Cali, tienen sabrosura. Porque mueven la cintura. Música 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 Por ellas es que estoy aquí, por ellas es que existo yo, lo más lindo, lo más bello, lo más hermoso del mundo, son las mujeres. Música Música Que lindas son, que bellas son, que lindas son las mujeres. Música Que lindas son, que bellas son, que lindas son las mujeres. Música Música Esta canción que canto amigos, es una más de dolor, si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor. Música Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener, y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder. Música Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser, y de aquel amor que quema en mi piel, que no quede nada. Música Que no quede huella, que no quede huella, que no y que no, que no quede huella, porque estoy seguro que tu mi amor, ya ni me recuerda. Música Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella de ti, y de los besos que te di, para convencerme que yo ya te perdí. Música 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 Sobre las ovas, un barco va, sobre las ovas, un barco va, y vai se 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 va, ra 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 Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento en la mañana al despertar Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando a la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por la calle voy mirando a la gente que viene y va Tan contento yo me siento cuando escucho saludar Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Me dijo la Modena, allá en Cartagena Zabanito, 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 Zabanito Hola que tal Hola que tal Como te va Como te va Hola que tal En Barranquilla Como te va Y en Cartagena Hola que tal Fiesta de noviembre Como te va Yo me voy a por la gopa Hola que tal En Barranquilla Como te va Con una modera Y de nuevo Lo que me gusta a mi En Barranquilla Carly bonita Eres un Edén De vallas hermosos Y lindas mujeres Que siempre soñé Claro tu cielo Lindo amanecer Tu campo florido Lleno de riquezas Me ha visto crecer Por toda tu canta linda En Cali Por tu tierra Generosa En Cali Y porque sigue La cumbia Ven Cali En Cali Yo moriré Por toda tu canta Linda En Cali Por tu tierra Generosa En Cali Y porque sigue La cumbia Ven Cali En Cali Yo moriré Cali Bonita Eres un Edén Eres un Edén En Cali Y porque sigue La cumbia Ven Cali En Cali Yo moriré Por toda tu canta Linda En Cali Por tu tierra Generosa En Cali Y porque sigue La cumbia Ven Cali En Cali Yo moriré Cali Por toda tu canta Benic Cable Porque sigue La cumbia Ven Cali En Cali Losですes Por toda tu canta Linda En Cali Por tu tierra Generosa En Cali Y porque sigue La cumbia Ven Cali En Cali Yo moriré Por toda tu Gente Linda En Cali Por tu tierra Generosa En Cali Y por todo tu Sigue la cumbia en Cali, en Cali yo moriré El que se meta conmigo está perdido, lo juro El menos que canta un gallo yo me lo meto Uy que miedo, si creen que estoy chicaneando Pues que me salgan pa' afuera Pa' que vean que soy muy macho, que no me tiemblan las Uy que miedo, yo nací en el duroeste En el pueblo ejerico Por eso es que todos dicen que yo soy el guapetón Conmigo llevo del bulto hasta el viejo satanás Me iba a llevar por borracho y a ese lo puse a Uy que miedo Cuando una mujer me engaña, ay si no respeto pinta Le busco por mar y tierra para arrancarle la Uy que miedo Yo nací en el duroeste En el pueblo ejerico Por eso es que todos dicen que yo soy el guapetón La mujer que a mí me quiera debe ser como me gusta Morena ceja y tapada y bien peluda en la Uy que miedo Cuando la saque a bailar, que me baile suavecito Que no sea escamosa cuando le toque el Uy que miedo Yo nací en el duroeste En el pueblo ejerico Por eso es que todos dicen que yo soy el guapetón Yo nací en el duroeste En el pueblo ejerico Por eso es que todos dicen que yo soy el guapetón El guapetón El guapetón El guapeteón En el pueblo ejerico En el pueblo ejerico Los guapetón Gracias por ver el video. 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 Adiós, voy a morir, quiero escapar a este bobo. Adiós, si lloraré, no aguantaré mi soledad. Adiós, no olvidaré tu amor. 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 Música Adiós, no olvidaré tu amor. Adiós, no olvidaré tu amor. Adiós, no olvidaré tu amor. Música No sé por qué el amor. Adiós, no olvidaré tu amor. Adiós, no olvidaré tu amor. Adiós, no olvidaré tu amor. Música Adiós, no olvidaré tu amor. Adiós, no olvidaré tu amor. abogando tu amor. También viene tu amor. Adiós, no olvidaré tu amor. Al chocolate가 divina tu amor. Llora no hace más que llorar Ay amor, ay amor, ay amor traicionero Ay amor, ay amor, porque no eres sincero Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras Llora no hace más que llorar Llora corazón, sufre del dolor Sangra por la herida que te dejó el desamor Llora corazón, sufre del dolor Sangra por la herida que te dejó el desamor Llora corazón, sufre del dolor Sangra por la herida que te dejó el desamor Llora corazón, sufre del dolor ¡Guancho! 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 Gracias por ver el video.